Previo al regreso a clases presenciales en Coahuila, aplican dosis de refuerzo a maestros. Los detalles a las 8 de la noche por Meganoticias. ¿Cuál es la postura de maestros, directores y padres de familia sobre el regreso a clases virtuales? Le contaremos todos los detalles 8 de la noche por Meganoticias. ¡Suscríbete al canal!